Buenos días, bienvenidos un día más Ya lo habéis adivinado, vamos a decorar con Halloween la habitación de Lucas A ver Lucas, enséñanos que es lo que vamos a poner para decorar Ese, a ver que más, que tenemos por aquí Lucas, a ver enséñanos Los escorpiones, y ese, a ver ese, a ver ese como hace, a ver Lucas, enséñanoslo A ver, a ver, y ahora déjalo quito, enséñanoslo a la cámara cariño que si no no lo ven Oh, es un vampiro Sí, cuando agitas que no se ve Cuando agitas, está en medio, y cuando lo dejas así Reposa, a que sí, a ver, oh Y tengo otro que más ¿Y tienes otro más? A ver ese A ver, ponlo ahí al lado del murciélago, ¿y este qué es? Sí, pero este no es de Halloween Este es parecido, este es de otra cosa Vale Venga, a ver, ¿qué más nos enseñas? Esto, este Este, ese ya nos lo enseñaste ¡Oh! ¡Cómo gira! A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Estos qué son? Unselagos Son unselagos ¿Y estos? Pitis, pitis Son pitis, pitis ¿Y estos? ¡Escorpiones! ¡Jolín, escorpiones! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver Pero pueden... ¿Pueden qué? Pelear Pueden pelear, ¿qué hacen? ¡Eh! Pero pueden pelear El escorpón Hasta la araña Los escorpones Pelear ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por la mesa? A ver, ven, vamos, vamos ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Estos? ¿Estos dibujos? ¿Estos? Este no los hice Este no lo hice ¿No? Hice A ver, ¿qué más tenemos? Hice El del murciélago Cuidado, cuidado, cuidado atrás El del murciélago A ver, enséñanoslo A ver cómo vuelan A ver, enséñaslo A ver, a ver A ver, venga, ¿qué más? ¿Qué más nos enseñas? A ver ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué más? ¿Ese esqueleto? ¿Ese esqueleto que está ahí tan grande que está en la mesa? Este, este, Lucas Este Este Es porque tiene pilas Es Ese se ilumina Así cuando le das al botón Ponen los ojos Así ¿Así? Sí Jolines Esto bien ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Ese sombrero de bruja que hay allí? Lucas A ver, este sombrero de bruja Este, ¿para quién es? A ver A ver, póntelo No, no, no ¿No? ¿Qué sombrero de bruja? Sí ¿Qué más tenemos? A ver ¿Qué más? Esto Que es para coger chuches Ah, para coger chuches Para hacer truco o trato ¿A que sí? Truco o trato ¿Y qué más tenemos? Este fantasma ¿Quién hizo este fantasma? Es mi hermana Este lo hizo tu hermana ¿Eh? Qué bonito Mira Y aquí tengo cositas Uy ¿Y esos ¿Y esos tan feos? Es una bruja Y un pantalita Bueno, bueno, bueno Vale Pues estamos Deseosos de ver Cómo vas a decorar la habitación Muy bien Venga, entra Que hace frío, Lucas A ver, Lucas ¡Toma! Nos enseñas ¡Toma, viejo! ¡Toma! Ya está, ya está Ya lo tienes aterrorizado No te preocupes Venga Venga Nos enseñas Nos enseñas tu habitación A ver cómo la tienes decorada Vale Despacio Chicos Tengo mucha velocidad Vale Tienes mucha velocidad Ya lo vemos A ver, cierra la puerta del baño Cuidado con el dedo Mira Tengo el esqueleto Cierra, cierra la puerta Para que se vea Cierra, va a sal Pero no, no Pero tú sal Mira Tengo el esqueleto Chico Pasa, pasa Tengo el esqueleto ¿Y cómo canta el esqueleto? Chumba, que chumba, que chumba No, no, no Vale Ven, ahora a tu habitación Mira El fantasmita hablando Ay, también hay un fantasmita Venga, vamos Pasa Así, así Muy bien Y ahora Entramos A tu cuarto A tu cuarto Mira que miedo Todo decorado De Halloween Mira que calabaza Esta calabaza Que es la de truco trato Lucas Sí, ese truco trato Estás guapísimo Bueno, ponlo ahí en la cama Para que se vea bien Y mira la cama Está llena de murciélagos También Mira Colines Mira cuantos tengo amiguitos Vais a salir volando Todos Pero Mira que cara Fea A ver que cara Fea Ay Y tiene pinchitos Tiene pinchitos No sé por qué No lo sabes A ver Uno, dos, tres, cuatro Y allí más Y allí más Y uno Eso es grandísimo Sí Y encima de la cama también A ver, ¿qué más nos enseñas? ¿Qué más tienes por ahí? Aquí más O no, aquí Tapadito Cuidado Cuidado Y por aquí arriba Mira, también tenemos arañas Con las telarañas Sí Oh, qué miedo No saltes, no saltes Que te puedes caer Y tengo mi calabacita Muy aquí Qué de arañas tienes, Lucas Y mira Las tienes que brillan por la noche Mi squishy Tu squishy Es una calabacita de peluche No Es mi squishy Ah, esto es squishy Y mira esa ahí Qué grande Y un escorpión aquí Que brilla por la noche Mamá Mira los escorpiones Jolines, anda Que cómo tienes la habitación Madre mía Y este murciélago Mira, mira el chico Qué cara más Fea Cuidado, Lucas Ahí 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 Sí Ahí Sí Mira, mira Hay muchas más arañas Ahí Aquí hay una Ay, mira Ahí en la llave También Esta es el linda Tenemos otra Jolines No, esa se ilumina Ah, se ilumina Muy bien, Lucas Sí, señor Venga, pues perfecto A ver, a ver Mirad Otro Otro Cabaza Y un morciélago Y un morciélago Qué bonito Y la casita Y la casita También Qué chulo Bueno, pues eso ha sido todo por hoy ¿No, Lucas? Otro día les enseñamos más No, espera ¿A qué? El vídeo Sí Ahora Pero ahora despídete Que este es otro vídeo diferente Venga Hasta luego, chicos No, no, no